Ahora igual que hay en el grupo, ¿vale? Ahora vemos, pues así nos controla ellos un poco. Si lo hacéis, genial. Si no se te pegan las manos, puede salir voluntario luego de todas formas porque la sesión que voy a hacer ahí es más potente que lo que voy a hacer ahora. Esto es simplemente para ahorrar trabajo, para tener ya dos patos a mi capítulo. Dicho esto, con las manos así, nos ponemos cómodos en el asiento, nos ponemos cómodos. Y ahora quiero que andáis, cuando yo diga, apretad fuerte las manos y cerréis los ojos. Cuento hasta tres y apretamos las manos y cerramos los ojos. Una, dos y tres. Quiero que cierren los ojos y empiezo a apretar fuerte tus manos. Cierra los ojos y aprieta muy fuerte las manos, eso es diez. Aprieta aún más fuerte, mucho más fuerte, nueve. Imagínate que echas los pegamentos a tus dedos, pegamento a tus manos, y poco a poco se van quedando fuertemente pegadas. Ocho. Aprieta todavía más fuerte las manos y la vez la presión se hace mayor. Siete. Vas sintiendo como las manos poco a poco se van quedando fuertemente pegadas. Seis. Cada vez la presión es mayor en tus manos, mucho más fuertemente pegadas. Cinco. Es como si el pegamento estuviera seco y tus manos son una sola pieza. Cuatro. Ahora mismo tus manos se están quedando totalmente pegadas con las otras. Tres. El pegamento seco y tus manos no se pueden separar. Dos. Cuanto más intentas separar las manos, más fuertes se te pegan. Cuanto más no intentas separar, más fuertes se te pegan. No puedes separar las manos hasta que yo no te lo digo. Ahora, cuando yo diga uno, vas a abrir los ojos pero tus manos no se pueden despegar hasta que yo no lo digo. Ahora, cuando yo te diga uno, vas a abrir los ojos pero tus manos están muy pegadas, fuertemente pegadas. no las puede separar hasta que yo no te lo digo. Ahora, uno, quiero que abra los ojos y tus manos fuertemente pegadas, no se pueden despegar. Quiero que abra los ojos y las manos no se pueden despegar, son muy pegadas. Quiero que intentéis despegarme y el que no pueda despegarla por favor, que me lo diga que yo se la despego. Muchos podréis, otros cuantos no podréis, el que no pueda, que se ponga de aquí y yo se la despego. ¿Vale? No pasa nada, no pasa nada, que las pegadas son muy pegadas, muy pegadas, completamente pegadas, no se pueden separar. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Más gente con las manos pegadas. ¿Vale? Me encantaría saber si queréis ser voluntarios y lo que le den. ¿Sí? ¿Puedes separar las manos? ¿Puedes separar las manos? Uno, 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 uno. Hola, ¿tu nombre? Julio, ¿quieres ser voluntario? ¿Sí? Puedes despegar la mano entre ellas, puedes despegar las manos. ¿Tu nombre? ¿Ana? ¿Quieres ser voluntaria? ¿Sí? Pueden pegar las manos a la derecha ¡Perfecto! ¿Tu nombre? ¿Adrián? ¿Adrián es el hermano que está? No Ese es otro ¿Vale? ¿La gente con las manos pegadas por ahí? ¿O para maná? ¿Vale? ¿La gente con las manos pegadas por ahí? ¿La gente con las manos pegadas por ahí? Hola ¿Hombre? ¿Están un poquito los estores? ¿Está a cazar un poquito? ¿Vale? ¿Tú llamé? ¿O para maná? ¿Yo te la toqué en un punto? ¿Qué pasa? ¿Revolta, revolta? ¿Qué quise? Me encanta la gente con su iniciativa ¡Que les es curioso! ¿Aquí ya no? ¿Tú no vas a ser voluntario? ¿El voluntario no? ¿No? ¿Alguien? ¿No debería que pegar las manos a la derecha? ¿No va a pasar? Si le voy a morir a suerte ahí ¿O para maná? Mira, primero, antes de despegarlas te amaré como tú muy pegadas muy pegadas mira ¡Ah, mira! ¡Pegadas! 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 Y yo no sé si me levantan los ojos... Ejeje, me empezó mucho... Me encanta como anda a traer que el amistad... Venga, mira, uno quiere mucho más pegado, muy pegado. Pegado, completamente pegado, me empieza mucho más y estas pegados... No pegados, pero... Ya van a saltar las caer... Corté con vos, no te vayas a creer, porque este también se queda pegado, muy pegado, muy pegado. Y la barba. Bueno, aquí en la parte de las manos pegadas, vamos a decir, perdona, hay un chacito y tú puedes separar las manos. No, pero sí, pero ¿quién puede separar las manos? Ahora, vamos a la gente por ahí, que os quedaría con la tarjeta, con las manos así. ¿Quién es aquí? Y en ese lado también, vale, doy un chacito y puedes separar las manos, no hay frecidas, puedes separar las manos. Genial, ¿quién es en este lado? ¿Este lado? ¿Hola? ¿Voluntario? ¿No? Bueno, pues lo vemos, pero... Si no, vives a voluntario y no me hagan así. Vente aquí, la venta, mira como tú, ¿cómo te llamaras? Juan Manuel. Vente aquí, Juan Manuel, me quedó de espera aquí, lo wow, y aparece un maligny del color tibia del color tibia. Mira Juan Manuel loco, si me pasará, compie de pegadito, bien pegadito, bien pegadito, bien pegadito. Si lo sube ir hasta aquí en tres segundos, te lo pinta. Si yo te iba a meteron en equilibrium. Natalia, Natalia, Natalia. Dale, Juan Manuel, una cosa contigo. Quiero saber aficiones, Durmo. No sé, ¿No gusta la semana santa? ¿Le gusta? Sí, ¿No? Genial. Mira, uno de esos claros de escalar, ahora las de escalar, pero si que arrigue, 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 arrigue. Arreglo, arrigue, arrigue. Arreglo, arrigue, 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 arrigue. ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No me quiero! ¿Te quieres mover, verdad? ¿Quieres ser voluntaria y te deas moverme? ¿Voluntaria o qué? ¿Seguro? ¿Otio? ¿No? ¿No? Yo sé Sé que no quieres ser voluntaria Eso lo respeto Pero, ¿para qué es una cosa? Te voy a limpiar las manos Uno, dos, tres, puedes mover las manos Puedes mover las manos, mola, eh? Mira, tío ¿Quieres mover? ¿Te querés limpiar los pies? Puede limpiar los pies, puede mover los pies, puede moverlo Pero quiero, antes de que te vayas Quiero hacer una cosa contigo Mover el sin micro Puedes явverlos ¡No puedo no habilitarlos! ¿Nos Pero, ¿no? ¿Ens, du? ¿Cuándo puedes quem minder warpor pero padre cuando tiene ¼ Plane, dirいただ da 10 años � ¡Aplausos! ¡Aplausos!